TEO 009-009-79-31-2006. A todos por favor les solicito poner en silencio el celular de todos los servidores públicos y de todos los que se presentan por favor. El ciencias se afectó a la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración Pública Nacional Número L.O. 009-309-69-31-2008. Referencia a la reconstrucción del puente Gajal 2, ubicado en el kilómetro 24 más 290 en la carretera Puebla de Citlán, en el estado de Puebla. Previamente les solicito a todos ustedes el reciclado de la Secretaría de Asistencia que se elaboró para el presente acto. Se encuentran presentes por parte de los servidores públicos, por parte de la Dirección de Obras, el Presidente General de Conservación de Carreteras y de igual forma el Ingeniero Juan Carlos Falcón Rojas, el representación del AMCA, y sus servidores, Cristina Rojas Jiménez, el Directora de Administración, y el Centro de Educación. Se informa de los participantes que una vez iniciado el presente acto no se permitirá el acceso a ninguna otra persona, o también un único aceno al mismo. Se informa también a todos ustedes que es por separar mis trabajos de protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otro organismo de prórroga de licencias, permitos, autorizaciones y condiciones, el cual puede ser consultado en la asociación de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Encarilla Única Nacional 2.2.mx a través de la liga www.2.mx-sfm, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones del 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. De igual manera, se informa que para promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de interés, el presente acto público será videobrabado y dicha videobrabación se pondrá en posición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de este procedimiento y podrá ser utilizada como elemento de prueba, por lo cual se conservará en los archivos de este centro de este tema. El contacto con los particulares se estará preferentemente por escrito en medios vícticos o electrónicos con la finalidad de que existan constancias del asunto, sin perjuicio de lo señalado por las disposiciones jurídicas aplicadas. Aquí también se informa que los datos personales que se recaben por motivo de su contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas. De igual forma, se les informa que tiene ser debido a presentar quejas o denuncias por el cumplimiento de obligaciones que aquí alcanza en el contacto con los servidores públicos. Ante el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del sistema independiente quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Diciembre del 2015. De igual forma, se les informa que existe una propuesta a través de la página de compromete. Iniciamos. Inés abandoned. Inmobiliario y ecoestructura de México SASB. Tecnología Socializada en Construcciones de S.A.D.C.D. Construir Constructor y S.A.D.C.D. Curia Asociados S.D.R.L.C.D. Brick Ingeniería S.A.D.C.D. En participación con PAN y Construcciones S.A.D.C.D. Arcazos Tecnológicos de México S.A.D.C.D. Asociados S.A.D.C.D. Acortes S.D.R.L.C.D. Carreteras y puentes del centro S.A.D.C.D. Parma Construcciones S.A.D.C.D. Construcciones y proyectos básicas S.A.D.C.D. Grupo Curacán. Interestativa Construcción Civil y Sistemas S.A.D.C.D. Fuentes e Ingeniería Especializada de Puebla S.A.D.C.D. Sender Soluciones de Construcción con MVCC Construcciones S.A.D.C.D. Construcciones S.A.D.C.D. Revisma de Puebla S.A.D.C.D. Proyectos y Desarrollo de Infraestructura S.A.D.C.D. Estás solicitando la participación de uno de ustedes para pedirme a todas las propuestas. No sé si es un buen votario o no es un buen voto. Demástica. 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 Gracias. Gracias. y a través de los dispositivos que se adicen. Gracias. 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 Inmobiliaria y infraestructura de México S.A.F.B. presenta una propuesta económica por 9 millones 803 mil 474.70. Tecnología especializada en construcciones S.A.F.B. presenta una propuesta por 11 millones 401 mil 971.57. Construir, constructora y servitora S.A.S.B. presenta una propuesta de $11.599.670 pesos con 75 centavos. Bus y asociados S.D.R.L.S.B. presenta una propuesta de $10.521.126 pesos con 15 centavos. LIC Ingeniería S.A.S.B. y representante común S.FAMI Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta económica de $10.938.306 pesos con 54 centavos. Asuntos Tecnológicos de México S.A.S.B. presenta una propuesta económica de $9.930.899 pesos con 30 centavos. Todas incluyen que tiene su valor agregado. Continuamos con Correa Construcciones y Transportes S.D.R.L.S.B. Carretera 503 S.A.S.B. Pazma Construcciones S.A.S.B. Construcciones y Proyectos Masticar S.A.S.B. y Grupo Curacán S.A.S.B. Interestática Construcciones y Bili Sistemas S.A.S.B. y Cuentas de Ingeniería Socializada del Pueblo S.A.S.B. Temas Soluciones en Construcciones con MLSC Construcciones S.A.S.B. y Concesoras C.A.S.S.A.S.B. Temas Soluciones en Construcciones S.A.S.B. 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 Gracias. 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 OBJ. P L Bereich. CIDRES. ANGELES. económica de 12.809.252 pesos, con 25 centavos. Tiene soluciones de construcción SADCB en participación con pavimentos de transporte antilopolitanos SADCB, presenta una propuesta económica de 10.972.148 pesos, con 89 centavos. Constructora Cial SADCB, presenta una propuesta económica de 10.495.752 pesos, con 15 centavos. Todas incluyen el impuesto valor al mercado. Continuamos con religmas de prueba SADCB y proyectos de desarrollo de infraestructura SADCB, que el caso se presentó por compramos. Proyectos de desarrollo de infraestructura. SADCB, presenta una propuesta económica de la tecnología. Gracias. 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 por el ingeniero Efraín Echán Gutiérrez de Delasco, director general del Centro de Justicia Cuevas. A su seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación se llevó a cabo la apertura del sobrecerrado que contiene las proposiciones, así como la documentación de CICI cada mismo. Procediendo a la revisión de los siguientes documentos. Carta, proposición, catálogo de conceptos, forma en 7 y documentación distinta. A través de la recepción y verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocatoria en la convocatoria y solicitación y junta de aclaraciones sin evaluar su contenido. Se recibió una propuesta de electrónica en compra de la empresa, proyectos y desarrollo de infraestructura S.A.B.C. 3. Documentos que se ubican en el acto. Conforme establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los visitantes que asisten al acto dijeron al C. Pablo Vallejo Rodríguez, representante de la empresa Concepciones y Proyectos Mágicas S.A.B.C. en participación con Grupo Huracán S.A.B.C. Para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publicen el catálogo de conceptos o actividades forma E7, carta proposición, formato 07, y la relación solicitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición. Lo anterior, a efecto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, carta proposición, catálogo de conceptos, formación E7, y los demás documentos se harán una revisión cualitativa y cualitativa en las oficinas de la dependencia sobre los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Este preso se te fue durante el proceso de licitación y dio a cabo las recomendaciones establecidas en el lineamiento general para la mitigación y prevención del COVID-19 en espacios públicos y cerrados. Cuatro, número de los visitantes e indicación de documentación presentada. Se acumpa en esto a revisión cualitativa de la documentación presentada por los visitantes. Importe con IVA, 10.614.480.90. Inmobiliaria y infraestructura de México, S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 8.459.891.98. Importe con IVA, 9.813.474.70. Tecnología especializada en construcciones de S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 9.829.285.84. Importe con IVA, 11.401.971.57. Constructura y infraestructura de S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 9.999.716.26. Importe con IVA, 11.599.670.75. CUR y asociados S.A.D.R.L.C.D. Importe sin IVA, 9.089.936.34. Importe con IVA, 10.921.126.50. RIC, Ingeniería S.A.D.C.D. Participación con S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 9.429.574.60. Importe con IVA, 10.938.306.54. Asaltos tecnológicos de México S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 8.561.720.09. Importe con IVA, 9.930.899.3. Por ir posiciones y transportes S.A.D.R.L.C.D. En participación con Grupo Jadista S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 10.033.278.58. Importe con IVA, 11.638.603.50. Carreteras y puestas del C.A.D.C.D. Importe sin IVA, 8.138.415.35. Importe con IVA, 9.440.561.81. FASMA, construcciones S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 12.524.065.48. Importe con IVA, 14.527.950.96. Constitución y proyectos matriculares S.A.D.C.D. Participación con Grupo Juracán en S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 7.565.798.95. Importe con IVA, 8.776.76.76.798. Hiperestática, construcción civil y sistemas S.A.D.C.D. En participación con Fuentes de Ingeniería Especializada de Proble S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 8.424.452.84. Importe con IVA, 12.809.292.25. También soluciones de construcción S.A.D.C.D. Participación con MBSC, construcciones de S.A.D.C.D. Importe sin IVA, 9.458.349.04. Importe con IVA, 10.972.148.89. Importe sin IVA, 10.495.652.15. Importe sin IVA, 10.558.668.94. Importe con IVA, 12.248.55.95. Importe sin IVA, 12.610.683.41. Importe con IVA, 14.628.392.76. Cuarto lugar, fecha y hora de la Junta Pública, lo que observará conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 16 de diciembre de 2020 en la sala de Juntas La Capilla, ubicada en la carrera Federal Puebla Santana Chaucepa, número 8403, Colombia Industrial del Conde, Código Justal 72019 de la Puebla, para que puedan conocer el fallo de esta licitación en presencia de cinefacista y que firmarán el actaña de efectos de formular. Cinco hechos relevantes y manifestaciones. La apertura de los sobresalipios y comportamiento, órdenes y decoros recibidos en este acta. La empresa C.M. Soluciones de Construcción S.A. de C.B. se recibió en participación con MBCC, Construcciones S.A. de C.B. y presenté en su carta proposición la participación con pavimentos espáticos antilopolitan S.A. de C.B. por C.B. de C.B. 10.972.148.69, pesos 2 IVA. La junta en la presencia alta, que fuera la comprensión de recepción a puse de recibo de la representación entregada por cada licitante, de concordidad supone estar recibido en los artículos 24, artículos 9 y 71 del reglamento de la ley de obra pública y servicio relacionado con las mismas. Para comprensión y asignar que surja sus efectos legales por el comienzo, se reivindica y firma la presencia de acta por los que vinieron en este acto, indicándoles que se encuentra su posición en las oficinas de la convocada por vía electrónica a través del sistema de formación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la dependencia de la Secretaría de la Administración de C.B. 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 C.B. de 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 C.B. C. ingeniero Juan Carlos Alcón Dónde. Con nuestros patistas, Nena Daniela Porter, de la Comisión Social de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. General Antélica Ivonne Navarro, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. Bernardo Ángel Castillo, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. Soy directora y directora de la Ciencia del S.B. Roberto Díaz Morales, de U.S. y Asociado de Ciencia del S.B. S.D.R.L.C.B. J. Alfredo Zacarías Moro, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. S.B., de la Comisión Social de la Ciencia del S.B., de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. José Emilio Morales Rodríguez, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. Y así, Dómez Reyes, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. El participa en su grupo J.D.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. José Alberto Audelo Cuartos, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B., de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. José Alberto César Cogera González, de la Comisión Social de la Ciencia del S.B. El participa en su grupo J.D.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. Javier Monttín Ángel, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. José Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. José Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. Y José Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. José Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. Luis González, de C.L.S. y Asociado de la Ciencia del S.B. Gracias. 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 Gracias.